Es una experiencia de contrastes estar en estos días en Argentina, como saben ustedes, he mencionado en otros programas, tratando de producir un libro de estampas de figuras del Papa y también una producción televisiva que Dios mediante se va a presentar al público norteamericano, no solamente al público norteamericano, pero está siendo producido para el público hispanohablante y angloparlante de los Estados Unidos. La idea es que también se pueda presentar si está listo a tiempo, por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud. Entonces se trata de que pueda distribuirse en muchos lugares. Pero vuelvo a Argentina, especialmente a Buenos Aires, porque como saben ustedes, mi padre es argentino, yo me crié en Argentina hasta los seis años, pero no en Buenos Aires, sino en Salta. Y luego vine con mucha frecuencia a Buenos Aires por distintos motivos, comenzando por las visitas a la familia, que no realizo hace mucho tiempo, tengo que confesar. Y buena parte de mi familia de origen salteño ya no está en Salta, sino en Jujuy, donde el apellido Bermúdez es mucho más conocido de lo que es en Salta. Mi tía, la hermana de mi papá fue vicegobernadora, mi tía Pilar Bermúdez, pero en fin, no se trata de hablar ahora de mi familia, que quiero tanto, sino hablar más bien de la experiencia de estar aquí en Buenos Aires y ver la belleza de esta ciudad y el desgaste también, que de alguna manera es expresión de las contradicciones económicas por las que pasa el país. Y las enormes oportunidades perdidas de este país, que podría ser, que fue en algún momento y que debería volver a ser un coloso continental, no solamente económico, porque ahí no se agota la importancia de un país, sino cultural. Y el hecho de que haya dado un papa a la iglesia es un indicativo importante del papel que tiene Argentina por delante. Pero Dios no prescinde de los hombres, cuenta con ellos y espera que ellos colaboren. Y en consecuencia, la historia de Argentina es por ahora un drama y está en manos de los argentinos que se convierta en una tragedia o en una epopeya. Y aquí algunos dirán, bueno Alejandro, está hablando tu corazón argentino, ¿no? Hermanas argentinas, papá argentino, criado en Salta, obviamente debes tener una cierta debilidad por Argentina. Tal vez lo reconozco. Pero les reconozco que he contrapesado también esa debilidad por el dolor que me produce ver décadas tras décadas oportunidades perdidas de esta nación, ¿no? Y ver al mismo tiempo la riqueza de su catolicismo, la actividad de su catolicismo en familias que conozco personalmente en Buenos Aires, en Pilar, en Mendoza y que son verdaderos, verdaderas iglesias domésticas que mantienen a la iglesia local viva lo veo en obispos extraordinarios, uno de ellos es nuestro papa ahora obispos extraordinarios, bien formados, con olor a oveja, como dice el papa Francisco con obispos con olor a oveja y además la vivacidad del debate intelectual católico, ¿no? Obviamente, alguno dirá, bueno, pero los argentinos siempre discuten de todo, ¿no? Así que discutirán de cosas de la iglesia también. Lo concedo, es verdad, pero las discusiones son sustantivas, ¿ah? O sea, son sustanciales y se reflejan en publicaciones, en revistas se reflejan en la vitalidad y la importancia de una agencia como la agencia AICA la agencia informativa católica argentina de la que ya he hablado hace poco se refleja en instituciones y en personas que reflexionan en torno a determinados circuitos católicos que son varios y buenos, ¿no? Pero la Buenos Aires es bella, impresionante y el centro de Buenos Aires católico con estas iglesias tan bellas y tan cargadas de la historia argentina, ¿no? Ir a una iglesia y ver que allí don José de San Martín puso las banderas después de haber independizado la mitad de Sudamérica o ver textos de los juramentos de la primera constitución en otra iglesia es decir, ver el entramado profundo entre la historia de la nación y de la iglesia aquí en Argentina nos hace pensar que el único camino auténtico de salida para esta Argentina que de alguna manera veo graficada en este Buenos Aires Buenos Aires bellísimo, promisorio, por un lado y por otro lado tan abandonado y descuidado con estas villas abigarradas en torno a masivas construcciones públicas sin completar que hablan de corrupción desquiciada porque existe una corrupción por lo menos que es bueno, o sea, meter la uña en proyectos racionables y existentes y no digo que esté bien es pecado pero peor todavía es inventar una nada para gastar dinero simplemente para hacerse ricos ¿no? entonces es esta reflexión una reflexión que no se quiere quedar en Argentina, hermanos porque es una potencialidad similar que nosotros vemos en naciones que han despegado mejor, por ejemplo, como Chile naciones que se están volviendo muy promisorias como el Perú, Colombia o Panamá y naciones que pendulan entre la tremenda riqueza y creatividad productiva y la pobreza extrema como México, por ejemplo y que todas piden a gritos el fin de la corrupción y el inicio de un sistema racional de administración de la nación de un sistema racional, de sentido común la doctrina social de la iglesia, hermanos la razón por la que convenció a muchos políticos europeos que no eran católicos es porque se inspira en el sentido común no se inspira en la situación de convertirse en una ideología o de ser un tercer camino entre el socialismo y el capitalismo no, no es así y algunos se escandalizaron por ejemplo cuando Juan Pablo II dijo en algunas cosas el socialismo había llegado a tener una mayor conciencia de la necesidad de una justa distribución de gente, de gente se cortaba las venas ¿cómo puede ser que haya elogiado el horror del socialismo? no estaba elogiando el socialismo estaba elogiando un aspecto del socialismo que era valioso no por ser socialista sino por ser propio del sentido común otros se cortaban las venas porque en centésimos años el Papa ya elogia la economía de mercado que es estrictamente capitalista como la que es más capaz de resolver las necesidades de consumo de los seres humanos y lo hizo porque era una cuestión de sentido común entonces esta visita a Argentina este paseo por este Buenos Aires de tantos contrastes desde los shoppings tremendos que derrochan riqueza y que son de una estética artificial que a mí personalmente que no soy un gran arquitecto ni mucho menos no me gusta las calles empedradas bucólicas con estas bodeguitas hermosas en las que he podido más de una vez parar para comer algún par de migos tomar algún café o comerme una milanesa manejados por familias de esa clase media que fue la columna vertebral de esta nación y ver también el descuido las reparaciones que no se realizan que tienen años por hacerse por lo menos como he preguntado muestran este proyecto inacabado de la Argentina y de nuestras naciones en general el proyecto inacabado en algunos lugares promisorio más promisorio que en Argentina lamentablemente tengo que decirlo pero por ejemplo el bienestar económico que vemos en el Perú en Colombia en Panamá en Chile y que todavía tiene que afinar muchísimo para que sea justo para que sea una distribución justa para que los estados sean más eficientes pero sin la contribución de los católicos y el sentido común eso no va a pasar el famoso carnal francés el carnal Pied cuando vio los fracasos de las constantes revoluciones y contrarrevoluciones en Francia a final del siglo XIX se preguntó ya hemos ensayado de todo no habrá llegado el momento de ensayar la verdad y es creo lo mismo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy en día no habrá llegado el momento de ensayar la verdad la verdad de la doctrina social de la iglesia lo deseo de todo corazón para esta Argentina hermosa que me ha llenado de alegría y de nostalgia pero también para mi patria el Perú y para toda mi gran patria extendida de toda América de la iglesia en América de la iglesia en América que tengas un buen día de la iglesia de la iglesia de la iglesia